Antes de comenzar con este video, les invito a pasar a Balmar, la mejor página para conseguir cualquier artículo de belleza a un buen precio. Vayan a esta hermosa página y dejen su poderoso like, y vean los hermosos artículos que tienen para ustedes las hermosas Car Captors de este canal. Al igual que dejen un comentario en la última publicación diciendo que vienen de parte de este canal, ya que las personas que lo hagan, les verán a cambio un saludo especial en el próximo video. Las teorías no tenían que faltar tras la salida del manga 45 de Sakura Car Captor, ClearGuard. Nuevas teorías están comenzando a surgir, teorías que le pueden dar sentido a algunas páginas de este último manga, sobre el sentimiento de Sakura, si será acaso que una nueva carta a ClearGuard va a nacer o no, o sobre quién es la persona que apareció al final de este capítulo. Por lo que es momento de analizar y teorizar. Esto es análisis ClearGuard, dos años analizando y utilizando sobre Sakura Car Captor ClearGuard, Holik, Tsubasa y el Universo Clam en este canal. Es por eso que yo, su muy carismático conductor, Alex Sham, les traigo el día de hoy un video dedicado a analizar y teorizar sobre un tema bastante interesante que surgió a partir de este nuevo capítulo de ClearGuard. Una teoría que nos estará hablando del posible nacimiento de una nueva carta a Clear, y esto lleva al final del manga de Sakura Car Captor. Por lo que vayan por sotana, pongan esas bonitas y redonditas nalgas en el sofá, cama o donde carajos quieran, y sin más que decir... ¡Comencemos! ¡Échame esa intro épica, joder! Las teorías están surgiendo nuevamente, y como es debido, las hablaremos en este canal. La teoría que les traigo el día de hoy, ya la habíamos visto en el análisis y teorías del manga 45 en general, el cual, si no lo has visto, puedes ir a verlo dándole click aquí arribita, porque aparte de teorías, te puedes encontrar con muchísimos datos curiosos que no te percataste del último capítulo de ClearGuard. Antes de comenzar, debemos de dejar en claro varias cosas para poder analizar y entender esta teoría. En primera, debemos de entender que el nacimiento de las cartas Clear es a base de lo que siente Sakura en el momento, o sea, sus sentimientos. Esto lo sabemos por parte del personaje de Yuna de Kaito, e indirectamente, por parte de Shaora. El segundo aspecto, es que este personaje misterioso que apareció al final del manga, no es una carta Clear, no. Muchos piensan que este personaje ha sido, durante todo este tiempo, una carta Clear, pero sin ser capturada. Si fuera el caso de que este personaje fuera una carta Clear, Shakura lo hubiera sentido en el momento, y hubiera sido capturada como fue en el caso de las demás cartas, pero, no fue así. Y lo digo nuevamente, este personaje, no es una carta Clear. Este personaje que vemos aquí, es akyo en trance, o un shaoran falso, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Así que, que quede eso bien claro. Y habiendo aclarado esto, podemos comenzar. Empecemos esta teoría con la pregunta que llevó a que naciera y surgiera. ¿Nacerá una carta Clear? El que una nueva carta Clear aparezca en estos capítulos, es algo posible. Debido a que el extraño sentimiento que tuvo Shakura en este último capítulo, al ser comparada con Akyo, tanto por amigos, como por familiares, da la posibilidad a que ese sentimiento se combine con su gran poder, y posteriormente, dé nacimiento a una nueva carta Clear. Pero, se estarán preguntando, si fuera el caso de esto, entonces, ¿por qué no se dio en el momento en que Sakura sintió ese sentimiento? Bueno, la verdad no se sabe y no se da una razón directa o indirecta durante el capítulo. Pero, posiblemente la carta nazca durante o después, del enfrentamiento con el extraño ser que apareció al final de este capítulo. Además, esto no sería extraño de ver, ya que recordemos el caso de la carta Break, quien nació después de que Sakura tuvo el encuentro con la Akyo del libro y el Shaoran falso. Entonces, en este caso, puede y se dé de la misma manera en que la carta Break nació, siendo los acontecimientos de la siguiente manera. Sakura se enfrenta con el ser extraño, descubre a la persona o no, o se dé otro evento para que la carta nazca. Los sentimientos de Sakura por la comparación de ella y Akyo por parte de sus amigos y familiares, se mezclen con su magia. De paso al nacimiento de una nueva carta, y por último, finaliza el encuentro con este ser extraño, ya sea porque el ser extraño se retiró, o alguien intervenga como es en el caso de Shaoran, o el mismo Yuna di Kaito, como ha sido en la mayoría de veces. Entonces, siendo este el caso, y de esta manera los eventos, una pregunta nace y queda en el aire. ¿Acaso será la carta que busca Yuna di Kaito? Aún no se sabe como tal, por lo que esta pregunta se puede responder con un sí o con un no. No obstante, veamos qué puede suceder si es el caso de que esta carta es la deseada por Kaito o no. Tenemos el primer escenario, donde la carta nazca y sea la que está buscando el mago Yuna de Kaito. Si fuera el caso de que esta carta nazca y sea la carta que tanto anhela Kaito, veríamos rápidamente el cómo este mago pondría sus planes en marcha, pero siendo lo más cauteloso posible, para no levantar sospechas de las que ya hay. Lo que quiero decir con esto, es que los planes de Kaito y todo lo que lleve al final de Clear Card, no se lleve a cabo luego luego, sino que en unos cuantos capítulos más adelante, como en unos 2 o 3 después del capítulo 46, donde se supone que la carta nazca. Pero, si lo vemos de otra manera, podríamos ver cómo Kaito comienza sus planes instantáneamente, después de que la carta que tanto buscaba, esté naciendo, y tendríamos ante nosotros, el tan esperado final de Clear Card, con 50 capítulos, así como fue en el caso de Card Captor. Llevando que posiblemente Kaito, rapte a Sakura, le quite las cartas Clear, y comience sus planes entre Sakura y Akio, mientras ellas están en un tipo de trance, y sin que Kero, Yue, Yukito, Toya, o Shaoran, puedan hacer algo al respecto. El segundo escenario, es en donde la carta nazca, pero no es la carta que espera Kaito. Este, es un poco más fácil de explicar, y no divaga mucho, ya que no tiene mucho desarrollo, debido a que Kaito, solamente vería, o se percataría del nacimiento de una nueva carta, y solo diría, como en muchas ocasiones, es una carta interesante, pero no es la que estoy buscando. Lo que lleva a que Kaito, intervenga en el enfrentamiento entre Sakura, y el extraño ser, o termine por sí solo. Veamos más, y sepamos más, del pasado de estos tres personajes, y el cómo se desarrolle, la obra de Naoko. En pocas palabras, no resuelvan dudas, y aspectos de la historia de Clear Card, y la historia se alargue, lo que signifique, que tendríamos más Clear Card, para rato. Una carta puede, o no nacer. Si es el caso, la carta que busca Kaito, está cerca, y si las cosas se dan así, la carta que nazca, será la que dé inicio, y marque los últimos pasos, y tiempos, de las dos alicias. Dos alicias que cada vez más, están conectadas, tanto, que hasta sus seres queridos, y amigos, las han estado comparando demasiado. El tiempo corre, y parece que está a punto, de detenerse, para dar fin, a la historia, de dos alicias. Dos alicias que serán cambiados, sus destinos, por el mago, del tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! su poderoso like, también activar la campanita de notificaciones, para que no se pierde ningún video mío, compartir todo el contenido, de este hermoso canal del carajo, y también dejar su comentario, sobre que les pareció este video, dedicado, a esta pequeña teoría, sobre el nacimiento, de una futura carta, y que posiblemente, sea la que está esperando, Yuna di Kaito, lo que lleve, al final, de Clear Cat. Díganme, ¿qué opinan al respecto? Además, si llegasteis a esta parte del video, ¡comenta! Así veré quién es en verdad, un carcaptor de corazón, que se ve los videos hasta el final, y claro, recibirá que ameo su respectivo corazón. ¡Síganme en mis redes sociales! Facebook, Shure e Instagram, así estamos más en contacto, y compartimos algunos mamazos. También no olviden seguirme, por mi canal de Twitch, twitch.tv barra AlexJampro, estamos transmitiendo, casi todos los días, a partir de las 10, o 11 de la noche, hora de México. También, no olviden seguirme, por mi canal secundario de Gameplays, donde también subimos contenido, casi diario, y transmitimos, en la noche. Así que por favor, síganme tanto en mi canal de Twitch, como en mi canal secundario, les aseguro, que no se arrepentirán. Y claro, suscríbanse a este hermoso canal, para más contenido de Securita, todo lo que tenga que ver, con el universo Clam, Doramas, Anime, y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho, y yo los veo en otro video, del rebenísimo Cajo, Saki, en su hermoso canal. Hasta luego mis amantes de las teorías, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.